Si sabes que ya lleno un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis instintos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnubarte a besar despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero vibrar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu llorar de peligro Hasta provocar los gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me olvido Venga, está pensándolo ¡Gracias! ¡Gracias!